Martina Tigresa Martina Tigresa A guerrear jugó la suerte Entre Tigres se hizo fuerte Y se batió en otras rides Con el Chacho y Benavides Federal hasta la muerte Martina, novia de la sonda Viene Chora y compañera Los desdichados te esperan Por las altas travesías Perdura tu alma bravía Y un pueblo que te venera Martina Tigresa y Paloma Cruzable huerta y cristiana Cuentan que anduvo errante Acechando en los senderos La carga de los viajeros Y lo que caiba en sus manos Lo partía con sus paisanos Fiesta, bebida y dinero Cuando finaron al Chacho Reto a duelo al matador Ella sola se hizo cargo A quien se rindió sin honor Y siendo mucha mujer Fue derrochando querer En busca de un gran amor Martina, novia de la sonda Viene Chora y compañera Los desdichados te esperan Por las altas travesías Perdura tu alma bravía Perdura tu alma bravía De Tigresa y de Paloma